OTA ERE Aplausos por todos los invitados Aplausos Aplausos Ese aplauso A ver dónde están los aplausos Claro que sí, seguidamente Les invitamos a los padrinos ¿Dónde están los padrinos de civil? Claro que sí, seguimos Aplausos 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 Creo que sí, no sé si bailarán los papás Bueno, ¿dónde están los papás? Del novio, por favor Al centro de la pista Y recibimos con ese fuerte aplauso también De parte de los invitados Claro que sí De parte de los invitados 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 Creo que sí, seguidamente invitamos a los papás de la novia A ver el siguiente vals ¡Gracias! 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 ¡Gracias!